Si no acaba de llegar, lo esperes un día más Que como usted, hay solo una De buscarse un nuevo amor que la entienda de verdad Y que no le quepa dudas Que se ha tenido su placer, ya no tiene que volver Como regresa la lluvia a la orillita del mar Después de tanto naufragar sus intensas aventuras Y no la entiendo, yo no entiendo Cómo es que, siendo tan bella Deja que alguien maltrate sus primaveras Que la quiere como esclava de su amor Y no la entiendo, yo no entiendo Cómo es que, siendo tan bella Deja que alguien maltrate sus primaveras Y no la entiendo, yo no entiendo Yo no entiendo cómo es que, siendo tan bella Deja que alguien maltrate sus primaveras Vete conmigo, vete conmigo Vete conmigo, vete conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Golpes! ¡Vamos! ¡Golpes! ¡Ave! ¡Golpes! ¡Hentón! ¡Tolpes! ¡Aredo! ¡Golpe! 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 Es lo que recibirá ¡Golpe! Se hará la guerra con él ¡Golpe! Mañana será muy tarde Tiene derecho al pase ¡Golpe! No sé los verdores que vendrá más ¡Golpe! No sé los verdores que vendrá más ¡Golpe! 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 ¡¿Dónde está la urbria? ¡Golpe! 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 Gracias por ver el video.